Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Ximbalcash AC y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arqueología Habitando el Pasado, el cual se estará transmitiendo del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de compartir con el público aspectos del pasado maya de la ciudad de Mérida, por lo que hemos reunido a especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en temas de protección, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico en diversos ámbitos, como parques arqueológicos, cenotes, así como la promoción del uso de la epigrafía maya en escenarios modernos. A continuación recibiremos al arqueóloga Eunice Ub González. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas en la Especialidad de Arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Posee maestría en Etnografía y Educación Intercultural por la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán. Se especializó en técnicas espeleológicas con expertos de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Trabajó en la creación del Departamento de Museografía en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, donde fue curadora de la sala de exposiciones permanentes y temporales. Es profesora investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita al Centro INA-Yucatán, y es directora del proyecto arqueológico Shkintok Análisis y Estudio de los Materiales Arqueológicos del sitio y su periferia. Actualmente es directora del proyecto arqueológico Tsoyilá, y en esta ocasión la recibimos con la ponencia Tsoyilá, un sitio arqueológico en el contexto habitacional del sur de la Ciudad de Mérida. Bienvenida. Buenas noches, queremos agradecer la invitación que nos hicieran la Asociación Ximbalcash, así como el Ayuntamiento, para participar en el coloquio de arqueología. Es importante porque es importante difundir los trabajos arqueológicos que se hacen en Mérida y su periferia, para poder dar a conocer a la sociedad estos datos importantes. Tsoyilá, un sitio arqueológico en el contexto habitacional del sur de Mérida. Abortar el tema del asentamiento prehispánico de Tsoyilá en relación al contexto urbano es analizar su existencia desde una perspectiva y de una retrospectiva del espacio y tiempo en el que hoy lo presentaremos. Para analizar con objetividad avances en la investigación y conservación del sitio Tsoyilá y su contexto actualmente, es preciso que nos remotemos a los años setentas, fecha en la que se concretan por lo menos dos de los rescates arqueológicos más relevantes y es importante comentarles que más relevantes porque estos rescates, a los que me refiero, dejaron huella a diferencia de que por lo general en el proceso de estos trabajos arqueológicos, los vestigios culturales ceden el paso a la modernidad, es decir, dan paso al hoy día. Los rescates en general no dejan huella en el terreno en el que se realizan porque después de ser intervenidos los vestigios dan paso a otra época, a lo que será otro momento histórico. Bien, pues estos dos rescates a los que me refiero fueron uno de ellos el trabajo arqueológico en los terrenos en donde se construiría el centro regional del sureste, hoy oficinas de lina yucatán, rescate que fue efectuado en 1980 y el otro fue el rescate arqueológico Las Granjas, efectuado en el año 1978 por Gallareta y Callaghan. Nadie se imaginaría en los años ochentas que donde existió un complejo de granjas, hoy hay, además de un fraccionamiento bullicioso, lleno de vida y algarabía, un parque arqueológico, uno de los primeros parques arqueológicos, no solamente de los primeros en la ciudad de Mérida, sino como un modelo que después fue replicado en otros lugares. En esta época, 1970-1980, el terreno en el cual se encontraban los vestigios arqueológicos de Sollilá, era de aproximadamente 16 hectáreas, siendo hasta el año 1997 cuando 12 de estas hectáreas fueron vendidas por la Coret a particulares y en ese tiempo también se entrega parte de los mismos terrenos al INA, terreno que es un polígono irregular en la calle 18 Norte o circuito colonias por 19 en colindancia con predios particulares. La extensión total de las tierras actualmente permanece prácticamente intacta, salvo por el predio vendido y hoy ocupado por la gasolinera. Cierto que también en estos terrenos fue restaurada una construcción prehispánica habitacional que aunque en montada ahí permanece. De los noventas a la fecha, aunque no han habido cambios físicos en estas tierras, sí han habido movimientos en cuanto a los cambios en las propiedades, un buen número de veces, aunque un dato importante y de destacar ha sido la permanencia en el tiempo y sin modificación de dos de los terrenos de los predios más extensos y que son justamente en donde hemos registrado el mayor número de las construcciones, tanto habitacionales como monumentales, y es de considerar que entre estas colindancias se encuentra el predio del INA. Muchas han sido las acciones emprendidas por los vecinos del fraccionamiento desde los años 2004 o 2005, que es cuando me hago cargo de la responsabilidad del proyecto. Para que estos terrenos permanezcan como un área verde o parque, por citar algunos ejemplos de estas acciones, destaco la presencia de la maestra Marrufo organizándose como vecinos del fraccionamiento para entregar cartas a la presidencia de la república. Se han organizado también mesas de trabajo tanto con el INA Yucatán como con el ayuntamiento, se formó el Consejo Comunitario Granjas, en fin, que voluntades no han faltado. Puesto que el Centro INA Yucatán, a través de la suscrita, como también el Departamento de Patrimonio Arqueológico del municipio en su momento, hemos coadyuvado para que sumando voluntades se logre un buen acuerdo para que este sitio pueda seguir como un área de esparcimiento y recreo en beneficio de esta zona de la ciudad. Soyilá comienza a intervenirse arqueológicamente en el año 2003 y 2004, cuando el Departamento de Patrimonio Arqueológico del municipio y el INA llevamos a cabo la limpieza y la elaboración de unos andadores en los terrenos a cargo del INA, como para pasear y delimitar las estructuras en el sitio. En este año, también se inicia la intervención arqueológica del lado norte y oeste de la estructura E20DZ, una de las estructuras más interesantes del asentamiento, y en este mismo año también iniciamos el registro de los metates ápodos de gran volumen. Esta intervención pudo ser realizada con recursos del PROCEDE e incluyó trabajos de jardinería y andadores. Bueno, en esta imagen podemos ver en un recuadro en color rojo el número 150, que es el número de registro del atras arqueológico del estado de Yucatán. El atras arqueológico se comienza a hacer en los años 70 y se publica en los años 80. Lo interesante de esta imagen que puse es observar cómo la mancha urbana de lo que es Mérida en ese momento se encuentra bastante retirada de lo que es el sitio o el asentamiento o los terrenos de Sollilá. Podemos ver que son áreas que aún no están ocupadas por viviendas, está totalmente retirado de esa zona, se ven otros asentamientos periféricos también y se ve la gran Tijó-Otó en el área central. Por eso es importante esta imagen, porque en ella se pueden observar todos estos detalles. Sollilá totalmente fuera del contexto urbano. La importancia de considerar el contexto habitacional de un sitio en la periferia de Mérida. Intentando analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de los sitios con estas características, es decir, sitios inmersos en la mancha urbana que no reciben limpieza constante, sin definición de su funcionalidad, en fin, que se muestran en aparente estado de abandono, pues una de las desventajas es que están a merced de los elementos climatológicos y meteorológicos, erosión, intemperismo, crecimiento de la vegetación, actividad de fauna, que son acciones que provocan fracturas y derrumbes a las estructuras. Pero hay también otros factores de características sociales que son todavía más dañinos, ya que ponen en riesgo constante al patrimonio, como son las acciones de saqueo, y las excavaciones clandestinas, en algunos casos con el propósito de extraer tierra de los montículos arqueológicos para la venta. En este tipo de acciones se provoca, por supuesto, la modificación de los contextos, la confusión de pertenencia al espacio de los artefactos, muebles portátiles o bienes patrimoniales muebles, y por supuesto la extracción de sillares que van deteriorando poco a poco los montículos arqueológicos. Debo comentarles que con respecto al tema de la vigilancia, constantemente llevamos a cabo monitoreos y eventualmente realizamos limpieza en el sector restaurado y en los terrenos a cargo del INA Yucatán. De esta misma manera, también monitoreamos otros sitios arqueológicos de la ciudad. Por su parte, los arqueólogos del Departamento de Patrimonio Arqueológico del municipio de Mérida también constantemente vigilan y reportan a Lina alguna anomalía en el área en que fuera necesario. Por otra parte, y esto es algo que valoramos mucho, que es también que los mismos vecinos del fraccionamiento, tanto del Salvador Alvarado Sur como de las granjas, están atentos en lo referente a estos importantes vestigios. Pero, ¿cuáles son las ventajas que tienen los sitios con estas particulares? Es decir, que están inmersos en la mancha urbana. Las ventajas que pueden tener estos vestigios serán notables en esta presentación. ¿Y quiénes son finalmente los usufructuarios de este patrimonio en áreas comunes o parques? Pues es la sociedad, la gente que habite la periferia de estos lugares y que son, ya que son áreas verdes necesarias para todos y todas para un buen y mejor futuro de las infancias y que al final es uno de los objetivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta imagen que estamos viendo, podemos notar, a diferencia de la imagen anterior, cómo Sollilá ya va quedando dentro de lo que es la marcha urbana de la ciudad de Mérida. Ahora vemos el circuito Colonias, perfectamente claro y justo en el punto donde aparece en color gris Sollilá y también vemos en la parte cercana, digamos, al sitio de Sollilá lo que es el periférico de la ciudad de Mérida. Esto lo que nos permite hacer notar es que ya con los años ya Sollilá va quedando totalmente inmerso en la mancha urbana y esto genera otro tipo de problemáticas. Entonces, de cualquier manera, el sitio va quedando ahí y está en relación con lo que es los fraccionamientos periféricos a lo que es esta área. Sollilá desde los años ochenta. En la siguiente imagen que podemos notar, ya de plano Sollilá está perdida, perdido en lo que es la mancha urbana, ya es parte de los fraccionamientos, ya es parte del circuito Colonias, ya está cerca de ahí el periférico, se hacen nuevos fraccionamientos, entonces ya va quedando integrada, pero como un área verde, una de las áreas verdes grandes de lo que es este sector de la ciudad de Mérida. En la siguiente imagen ya podemos ver, en este acercamiento, cómo se puede notar todo el sector de lo que abarcan las dieciséis hectáreas y dos hectáreas completas en este sector de la ciudad. Y esta foto me encanta y es muy interesante para ilustrar al público cómo pueden verse las estructuras mayores desde esta altura en la cual está tomada la imagen. Entonces, otra de las cosas interesantes es que si comparamos los tamaños de los fraccionamientos en relación con esta zona de la ciudad o con el área verde que conforma lo que es el asentamiento, vamos a notar que es de las pocas áreas que se encuentran libres de lo que es el asfalto. Porque, por ejemplo, ahí también se puede ver la escuela y la escuela ahorita ya está construida totalmente en el terreno, el Kukulcán, que también ya tiene otras áreas construidas en su interior y ya no está tan verde, lo único verde es la cancha de fútbol y la de béisbol. Entonces, esto es interesante porque desde esta altura se pueden notar los vestigios arqueológicos en esta zona. Bueno, a esta imagen yo le puse que tengamos una mejor perspectiva de cómo han sido las cosas hasta nuestros días. Y aquí lo que quiero es explicar las propiedades. Las propiedades que podemos ver en esta imagen son de alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 propietarios. Entre ellos está lo que es la responsabilidad nuestra con el INAH y, como decía, muchas de estas propiedades se han movido en cuanto a propietarios, pero en cuanto a extensión de terreno no se ha movido para nada. Es decir, que conservamos las dos hectáreas, dos hectáreas que originalmente fueron cedidas y que están todavía en ese sector. Con toda la paciencia y con toda la… pues lo que pueda causar el tener este terreno ahí, de cualquier manera lo importante es que las propiedades se conservan ahí y que no se han movido. El asentamiento de Sollilá se encuentra en la ciudad de Mérida y forma parte del denominado parque arqueológico Las Granjas. El sitio se localiza en la ciudad de Mérida, en la calle 16 Norte, mejor conocida como Circuito Colonias. En el Atlas de Yucatán aparece como el 16QD7, como el número de sitio, con la última categoría, que es la categoría de menores construcciones, que son de 4 y 2 metros de altura, y con el número 150. El sitio ha sido reconocido desde el 75 por el registro de un grupo de estructuras durante la construcción de la primera etapa del fraccionamiento más cercano, que es el de Las Granjas. Y en esta ocasión los vestigios fueron limpiados y consolidados. En el 77, durante la segunda etapa del fraccionamiento, se rescató otra sección. Y bueno, en esta imagen podemos notar que este plano es el plano antiguo del asentamiento de Sollilá, que como parte del proyecto que trabajamos, integramos todas las demás estructuras registradas a lo que es ya el parque arqueológico que está en el fraccionamiento, y es así como luce la totalidad del asentamiento. Es interesante notar en este antiguo plano que en la parte superior, en la parte, digamos, poniente de lo que es el asentamiento, vemos en donde se iba a construir el Deportivo Cuculcán, y un conjunto de alrededor de seis estructuras, seis estructuras que obviamente desaparecieron. Y estas construcciones que vemos nosotros son las registradas. ¿Por qué? Porque nosotros montamos el registro de las estructuras que ubicamos en el plano antiguo, por eso luce de esta manera. Es importante también comentarles que todas estas construcciones se caracterizan por ser construcciones de, algunas son de bóveda, o sea que tienen, otras tienen materiales perecederos, otras son pequeñas construcciones, algunas de ellas, como se puede notar en las de color verde, fueron nivelaciones que a través del tiempo los mayas estuvieron utilizando para agrandar las estructuras y crecerlas a lo largo del tiempo de la historia que ellos vivieron. En este mismo contexto se encuentran dos de las estructuras más interesantes del sitio, que son la estructura 21 y la estructura 8, que van a ser descritas posteriormente. Otro de los datos interesantísimos que tenemos en el asentamiento es el registro del cenote. El cenote, se supone que había en esta área de la ciudad, o sea, en la zona sur, había alrededor de tres cenotes. En la imagen, en color azul, aparece el cenote, algunas estructuras abovedadas asociadas, que son más o menos la parte de lo que fue el área central del sitio, o el área nuclear más grandecita. Entonces, es interesante porque todas las estructuras están desplantadas en los alrededores del cenote y, sobre todo, las de rango elevado, que son las que podemos notar que tienen construcciones de bóveda, son las que estructuras que, teóricamente, controlaban todo lo que es la periferia del asentamiento. Y también vemos aquí las estructuras que están en el parque arqueológico, las granjas que están restauradas y ya están registradas en lo que es este plan. Bueno, en esta imagen ya vemos totalmente integrado lo que son los terrenos totales del sitio Soyila con el registro de todas las estructuras. El sitio arqueológico, metodológicamente, fue dividido en tres cuadrantes, ubicando cada uno de los predios de mayor extensión para poder hacer el registro planimétrico. Uno de los aspectos importantes de tener el registro de un sitio arqueológico es que las estructuras permanecen en el tiempo, en este caso las que todavía se conservaron después de realizar el salvamiento arqueológico. Para metodológicamente trabajar en estos grupos de estructuras, dividimos en tres cuadrantes y le pusimos los números correlativos de uno, dos y tres con romanos. Así es como luce la totalidad del registro de las construcciones y están ubicadas sobre el plano original que fue realizado en los años ochentas por Gallareta y Callaghan. El sitio también fue registrado como Sollilá en los sitios, perdón, en los libros del Chilam Balam de Chumayel y según esta fuente, debido a que junto de esta fuente, según esta fuente, el sitio estaba cercano a lo que es Ixcansijo o Mérida y esta identificación se realizó en un plano del año 1925 en el cual los terrenos ocupaban estas estructuras y ahí en el plano de 1925 venía registrado el nombre de Sollilá. El ayuntamiento de la ciudad de Mérida en los años ochentas, más o menos setenta y siete y ochentas, se le plantea la idea de un rescate arqueológico íntegro e integral que lleva el nombre de Sollilá y bueno, al final de cuentas se le conoce más por las granjas porque es el fraccionamiento en el cual se encuentra. Entonces, se propone un parque ecoarqueológico peatonal con algunos espacios de andadores, zonas arboladas, juegos infantiles, bancas, papeleras, iluminación. Algunas de las ideas de este asentamiento, perdón, de esta propuesta fueron abrazadas por el ayuntamiento y al final de cuentas queda in situ y restaurado lo que es hoy día el parque arqueológico de las granjas, que fue el nombre que finalmente llevó. En el año 2005 trabajé una breve temporada en Sollilá y es hasta 2012 y 2013 cuando se realizan trabajos arqueológicos en varias áreas y se obtienen diversos materiales arqueológicos. Bueno, para llevar a cabo los trabajos arqueológicos en estos momentos, como dije, trabajamos únicamente los cuadrantes 1 y 2 porque la anuencia para llevar a cabo esos trabajos las dan los propietarios de ese predio y es cuando comenzamos los trabajos en esta área. Debo señalarles que nosotros para fechar este asentamiento requerimos no solamente la parte del detalle arquitectónico sino también la cerámica y aquí les explico porque la cerámica es uno de los materiales que los arqueólogos recuperamos en grandes cantidades y durante los trabajos de investigación arqueológica es recurrente la idea de que la cerámica está estrechamente relacionada con el tema de la datación de los sitios. Los estudios cerámicos nos pueden proporcionar información acerca de los métodos, perdón, de los modos de vida, la diferenciación social, aspectos de la religión, prácticas mortorias. Otro de los focos importantes sobre la cerámica son los estudios relacionados con centros de producción y el uso de ciertas tecnologías para la elaboración de las vasijas. En el caso de Sollila, la cerámica fue clasificada por el sistema tipo variedad y algunas de las vajillas problemáticas realizamos un estudio complementario que incluye la forma de las vasijas y las decoraciones, el tratamiento y el acabado de superficie. En otros vamos a ver la excavación. Bueno, el cuadrante número uno contenía un buen número de construcciones de materiales, algunos con materiales perecederos y otros con techos de bóveda. Uno de los datos interesantes que tenemos aquí es que este sector del sitio está muy fuertemente relacionado con las áreas de construcción monumental y son las construcciones del sector de la ciudad que tuvieron mayor ocupación en el tiempo. Este es el cuadrante uno y en él se encontraron doce estructuras, así es, y de características habitacionales. Todas las estructuras que están en la periferia del área monumental son estructuras de carácter habitacional, pero es importante porque en los sectores de color verde se puede notar cómo fueron creciendo las ampliaciones que los mayas le hicieron en tiempos prehispánicos a estas construcciones y se puede ver cómo se alargaban y se concluían y se hacían otras construcciones de materiales perecederos, otras absidales como es el caso de la E19-1, otras con bóvedas, otras con cuartos como es el caso de la E7-1 y otras grandes plataformas como la E5-1 que tuvieron desplantados cuartos de grandes dimensiones. El cuadrante 3, en el cuadrante 3 se encuentra la estructura E8 que me voy a enfocar más adelante en ella porque es una de las construcciones más antiguas del sitio y también tenemos casi siete estructuras con bóveda en este sector y todavía se conservan y se conservan restauradas en el lugar y muy poca gente realmente las conoce porque lo que ven es un sitio montado pero tienen una larga ocupación en el tiempo, tienen unos afloramientos de laja que fueron ocupados por los mayas en tiempos prehispánicos para, como dije antes, agrandar las construcciones. Este es uno de los terrenos más grandes y es donde se encuentra el mayor número de construcciones. esta imagen se las puse porque en esta en esta en esta imagen se puede ver una toma baja en la que se pueden ver claramente las construcciones y las excavaciones durante el momento que las estábamos realizando de tres estructuras, la E1, la E2 y la E4. y es una imagen muy bonita porque se puede ver claramente cómo estaban ubicadas y dispuestas las construcciones, cómo se van formando pequeños núcleos unos frente a otros, las casas, las casas absidales, las casas rectangulares de mayor proporción y también se ven las excavaciones. Entonces, esto nos da una idea de cómo estaba dispuesto el patrón de distribución de lo que fue el asentamiento de Zoyilá. Como había comentado, esta es la estructura 22 del cuadrante número 1 y me permite enseñarles cómo las construcciones prehispánicas de mayores dimensiones se desplantaron sobre la laja o roca madre y fueron creciendo de acuerdo a la necesidad de los habitantes o de la gente que vivía ahí. En esta imagen pueden notar la excavación hasta la roca madre, cómo se desplanta la construcción y el alineamiento de grandísimas piedras y sobre la plataforma se desplanta un cuarto con techo de bóveda, perfectamente se pueden notar las jambas de lo que era el acceso al cuarto y durante el proceso de la excavación. y así nos las vamos a llevar poniéndoles lindos ejemplos de cómo se ven los alineamientos que desplantaban cuartos a veces de materiales perecederos como es este caso que llevan un pequeño zócala en todo alrededor y luego se desplanta el cuarto. Esta es una muy bonita foto del proceso de excavación de la estructura 14 en el cuadrante 1. Y bueno en esta otra imagen siempre cuando nosotros vamos a excavar incluso los propietarios en ese momento nos decían pero ¿qué es lo que le van a excavar a esto? Esto es una una plancha de piedras. Entonces sí porque la estructura o el lado norte de la estructura 24 lucía así pero en la imagen les ponemos otra fotografía del proceso de la excavación y cómo después va apareciendo la construcción prehispánica los alineamientos de piedras las piedras estas que les comento que son laja de grandes volúmenes los cuales aligeraban los pesos perdón los facilitaban el acceso a la parte superior de la construcción y ahí se ven los pozos estratigráficos que realizamos a esta construcción para recuperar la mayor parte de la información o datos que pudieran habernos proporcionado la excavación arqueológica. la restauración arqueológica me gustaría en esta parte de mi presentación dar respuesta al punto de las ventajas que hoy día tiene un sitio como Soilá los trabajos arqueológicos de restauración cuyo proceso describiré a continuación permanecen hoy día en los predios de quien correspondan y el hecho de estar restaurados in situ son una ventaja en cuanto a que pueden y deben ser disfrutados por la sociedad son espacios que solo requieren ser puestos a disposición de quien o quienes los quieran visitar como dije las unidades habitacionales que componían componen las viviendas obviamente estas pequeñas construcciones no se conservaron porque de ellas obtuvimos materiales que nos permitieron conocer un poco más de los habitantes y de otras y de otros datos que más adelante veremos ¿no? dije que en un principio hablaríamos de la estructura de la subestructura número 8 porque originalmente planteamos que al frente de ella había dos maquetas yo tengo la certeza de que estas dos construcciones altares hoy puedo decir que son altares que se ubicaban en este cuadrante eran tres pero solamente conservamos dos de se conservaron dos de ellos es de particular mención esta construcción debido a que en ella se exploró una subestructura con altares que se fecha para el complejo Soilá esta subestructura fue rellenada con una técnica de construcción de cajones sin desmantelar y sin afectar a los altares se ve que fueron protegidos por quienes rellenaron la plataforma en esta subestructura se recobraron grandes cantidades de cerámica del periodo preclásico tardío y preclásico terminal de modo que se puede resumir que durante el complejo cerámico Soilá fue un lugar muy importante en el norte de Yucatán como lo son los datos cerámicos y arquitectónicos que pudimos recuperar de esta construcción en esta imagen lo que podemos ver es la estructura 8 sub que sin restauración solamente la podemos ver excavada y a un lado vemos una otra imagen donde ya se ve que fue restaurada exactamente igual como la encontramos y otro de los aspectos importantes de esta construcción es que como dije no se afectó en lo absoluto los mayas tuvieron el cuidado de rellenarla con cajones para desplantar sobre lo que se construyó después que fue una plataforma que ya no existe porque obviamente para dejar a la vista esta construcción tuvimos que eliminar parte de la plataforma sin embargo es un buen ejemplo porque es una estructura bastante temprana y también se pueden ver estos pequeños altares dos están restaurados in situ y solamente faltó uno yo tengo la certeza de que eran tres esta estructura o estas estructuras siempre estuvieron en asociación a lo que era el área del cenote y esto le da una importancia todavía mayor porque los cenotes estaban considerados como espacios sagrados y ¿por qué? por la benevolencia del agua ¿no? los cenotes son la morada de Chac que es el dios de la lluvia y todos los rituales y ceremonias que pudieron haberse llevado a cabo desde el preclásico en estos espacios pues estuvieron en función obviamente del cenote ¿no? de hecho el asentamiento pues está desplantado en toda esa área precisamente por los dos cenotes que existieron uno ha desaparecido pero todavía conservamos por cierto restaurado también el cenote asociado a estos vestigios de lo que es la estructura 8 sub esta es otra imagen de la estructura 8 del cuadrante 3 donde pueden notar que todavía conservamos la construcción que todavía está en situ con los cajones que comentaba se ve en el lado izquierdo uno de ellos y otra de las pequeñas construcciones o altares que están en el centro así quedó así está y es lo que comento que debe de ser disfrutado por la sociedad de esa área esta es otra imagen de la maqueta número uno o altar número uno en la estructura 8 3 sub durante su proceso de restauración en la parte superior se puede ver cómo se encontró y en la parte inferior en la imagen es como la dejamos hoy día está allá en esta misma plataforma de la E8 también hay otras construcciones en este caso la E83 que nos permite notar una serie de superposiciones en el tiempo en la imagen se puede notar la etapa primera que es donde se desplantó un cuarto y luego en tiempo después se construyó otro cuarto ahorita vamos a hablar de las temporalidades y esos datos nos los va a proporcionar lo que es la cerámica de Soyilá estos son otros ejemplos de todo lo que es el conjunto de las construcciones que se encontraban asociadas a la estructura 8 esta es la estructura 9.3 donde se puede ver los alineamientos de piedras rectangulares perfectamente definido el acceso al frente de la pequeña banqueta y una construcción al frente que está asociada también al cenote entonces es todo un conjunto de estructuras hoy día están restauradas hicimos unos andadores preciosos al final del trabajo para que se pueda visitar y bueno desafortunadamente hoy el sitio está enmontado pero con un poco de buena voluntad yo creo que esto puede cambiar así luce desde la distancia y la pequeña construcción que ven ahí a un lado de la estructura 9 es el cenote que tiene una tremenda plataforma preciosa por cierto como para destacarlo de lo que es el espacio común de las viviendas de esa área esta es la estructura de 9-3 había comentado en un principio que íbamos a hablar de dos estructuras interesantes esta es la segunda la estructura 21 que para mejor ubicación sin hablar de calles números etcétera es la que está ubicada en frente de la escuela clemencia López Barredo a un costado de la cancha muy interesante porque esta construcción quizá es una de las construcciones más antiguas de Sollilá junto con la estructura 8 porque tiene todas las etapas constructivas desde el origen y todas las ampliaciones que tuvo y también tiene un sacbe asociado a ella todo esto quedó a la vista y restaurado como para que se pueda visitar esta es otra vista es la parte de un costado del costado norte de la de la estructura 21-3 y podemos notar que esta esta la vamos a destacar porque incluso se le se le hizo un trabajo de jardinería en la parte superior y todas las construcciones que se ven en la parte superior son cuartos desplantados que tuvieron construcciones de materiales perecederos y que corresponden a diferentes épocas en el tiempo en el lado derecho podemos notar los metates de grandes volúmenes que estaban asociados a ella y por eso podemos definir que en determinado tiempo este espacio fue ubicado como área de doméstica esta es la estructura 22 con el proceso de antes y después de la excavación estas construcciones últimas que acabamos de ver la 21 y la 22 del cuadrante 3 están ubicadas dentro de los terrenos que están bajo la responsabilidad y resguardo de lina y al final de cuentas son los que están a disposición de todos para poder ser visitados aquí aquí les pongo otro ejemplo precioso de la estructura 24 de su proceso de excavación antes y después y los cuartos que se desplantan en la parte superior y para una mejor ubicación de estos vestigios les comentaré que estos están asociados a lo que es ahorita el parquecito infantil con juegos para niños etcétera entonces es un área muy bonita y que puede quedar perfectamente asociada a la gente que vive ahí como un parque con sus andadores sus delimitaciones sus banquitas etcétera ¿no? esa es la estructura 24 de la 3 y bueno les pongo también otros ejemplos y aquí lo que estoy hablando ¿no? como se ve la cancha de básquetbol con lo que es la estructura 20 por otro de sus costados también es otro ejemplo de ello y bueno después de su restauración la estructura 20 quedó de esta manera así está in situ es penoso porque este sector está justo en frente de la escuela Clemencia López Barredo y con un área de jardín muy bonita que le dejamos que ahorita ya pues es un monte y bueno ya no no se puede ver pero como dije con buena voluntad estas cosas podrían verse mejor esta es una imagen del SAC-B que les comento que está asociado a la estructura 23 y que lo vemos durante su proceso de excavación y en la otra imagen pueden ver que está ya restaurado precioso el SAC-B un tramo bastante grande que comunicaba esta estructura con otras en dirección hacia el área central y bueno lo que nos permite también poner relieve o relevancia a este tipo de construcciones es que fueron de materiales perecederos y algunas de ellas como es el caso de la estructura 20 y por eso decía que era muy interesante porque dentro de las etapas de ocupación que tuvo están la del estilo PUC y ustedes lo pueden ver durante el proceso de excavación los sillares que están apareciendo perdón las celosías que están apareciendo que tuvieron en la parte superior del friso de la construcción y es importante también destacar que pese a que Soilá es un sitio que está asociado al movimiento urbano y a toda la gente que ahí pasa y etcétera todavía pudimos encontrar durante la excavación todas estas celosías de la decoración que tuvo la construcción esta es una reconstrucción hipotética de la última etapa constructiva de la E20 ahí se ve el edificio que tenía celosías en los frisos y también se ven las construcciones de materiales perecederos el sac B asociado y eso como dije una de las estructuras más interesantes de lo que es el sitio de Soilá voy a hablarles de la cerámica en Soilá se recuperaron un total de 75.008 fragmentos de cerámicas y 44 vasijas completas del total de fragmentos de cerámica 73.869 fueron identificados y clasificados con tipología y 1.110 fueron clasificados como erosionados y no pudieron ser identificados también aparecieron tapas fragmentos de figurillas colgantes fragmentos de vasijas que fueron recortados en forma de tejos y que fueron empleados como herramientas para algunas otras actividades los mayas de la época prehispánica se sirvieron ampliamente de vasijas de cerámica para satisfacer sus necesidades básicas como para preparar y servir los alimentos y para el almacenamiento de diferentes productos en esta imagen podemos ver toda bueno algunas de las vasijas completas y como fueron este como fueron de qué características las utilizarias utilitarias por ejemplo los famosos platos estos domésticos las ollas para la comida y cocción de los alimentos y también algunas de las piezas que son de carácter ritual porque son piezas especiales son muy bonitas y tienen un decorado preciso y muy especial aquí les pongo una imagen en la que se ve algunas de las muestras de las vasijas de soy y la y aquí los platos que recuperamos en contexto algunos de ellos son platos ceremoniales están matados y ya sabemos que los platos matados que llevaban los los entierros en la cara o sobre el rostro o sobre el frente etcétera pues fueron depositados con el propietario y bueno matados porque también el propietario ya se fue a otro lugar ahí se pueden ver el proceso del análisis cerámico y toda la cantidad de cerámica que se analizó y aquí un poco Oxoyilá es un sitio que tiene ocupación desde el preclásico medio hasta el clásico terminal es decir desde el 800 hasta el 1050 después de Cristo con escasísima ocupación durante el periodo postclásico en esta imagen aparecen los complejos cerámicos y las vasijas asociadas a estas épocas algunas de ellas que son del preclásico medio del 800 al 300 antes de Cristo el complejo Soyilá durante el preclásico tardío alrededor del 300 antes de Cristo y 250 y 300 después de Cristo y estas preciosas vasijas de reborde del complejo sal del clásico temprano del 250 a 300 y 600 después de Cristo y la última pieza que es del complejo Mulchechén que corresponde al clásico tardío y clásico terminal del 600 después de Cristo al 1050 después de Cristo es interesante porque la ocupación más fuerte ahorita lo vamos a ver que tuvo Soyilá pues fue durante el periodo clásico y una muy ocupación elevada también durante el preclásico bueno esta es la cerámica tradicional local y se le denomina cerámica chuburna son estas hermosísimas piezas dos de características domésticas y dos de carácter ritual preciosos preciosas piezas y la cerámica importada de la región que llega a través de rutas de intercambio lo cual quiere decir que Soyilá fue un área pues muy importante y en este sentido pues muchos de estos platos fueron platos ceremoniales y que estuvieron asociados a entierros una cosa interesante es que en algunos de los entierros el patrón de enterramiento fue mirando hacia el poniente y con la cabeza hacia el lado oriente eso es interesante también y aquí les pongo unas imágenes en la que pueden ver la estructura 5.1 con el entierro 11 y ahí pueden ver la estructura perdón las vasijas cómo se encontraron incitos asociadas a los huesos las cistas perfectamente desmarcadas y los platos y cajetes que estuvieron en el contexto de estos entierros o del contexto funerario son platos domésticos que seguramente esta persona eran sus enseres de diario y que cuando muere pues también se depositan en ellos y aquí tenemos otras de las vasijas muy interesantes de la estructura 5.3 y que tienen diversas funcionalidades por ejemplo las ollas los platos y bueno este cajete precioso con tapa perdón esta vasija con tapa que también se puede ver durante su recuperación ahí está el proceso de excavación cómo se encontraba y cómo las encontramos asociadas y juntas en la estructura 5.3 seguimos enseñándoles las subestructuras como se ven durante el proceso de excavación el cajete tipo chanabá rojo del entierro 3 y las ollas tipical preciosas también de color rojo del entierro 1 y otras del entierro 1 en contexto arqueológico otros entierros de la estructura 11.3 con las vasijas también asociadas estas incluso tenían el entierro dentro son entierros secundarios donde encontramos los huesos en ellos que habían sido removidos de su lugar donde se enterraron y que ahora estaban dentro de estas vasijas son vasijas y cajetes en contextos funerarios también en mis consideraciones finales me gustaría decirles que en esta plática se comentó de manera general la ocupación prehispánica de Sollilá y como ya se ha descrito las fechas más tempranas en el sitio corresponden al preclásico medio aproximadamente del 800 antes de Cristo y Sollilá continuó siendo ocupada hasta el clásico terminal no todas las estructuras de Sollilá fueron ocupadas al mismo tiempo determinadas áreas fueron habitadas en periodos más tempranos y otras en tiempos más tardíos así también algunas estructuras fueron habitadas en uno o dos periodos y otras muestran largos periodos de ocupación el estudio cerámico en conjunto con los datos arquitectóricos y contextos estratigráficos nos permite fechar a este asentamiento ubicado en la ciudad de Mérida a pesar del saqueo y de otras alteraciones causadas en el sitio se lograron recuperar datos relevantes que ayudaron a contribuir en el armado de este gran rompecabezas de la sociedad que habitó en el territorio que hoy conocemos como la periferia de la ciudad de Mérida e Ixcánxijo hoy este día percibimos el crecimiento de la ciudad de Mérida hacia varias direcciones y por eso es importante que divulgamos todos estos trabajos para poder entender cómo fue la Mérida antes de lo que hoy es otro de los aspectos que retomaré a modo de conclusión es en primer lugar la elaboración del asentamiento en el cual están registradas las estructuras prehispánicas que hoy existen en el sitio lo que nos garantiza el resguardo de las mismas es decir sabemos ya las características de las estructuras en la superficie del terreno en segundo lugar quiero comentar que desde nuestra perspectiva Sollilá es un sitio que a costa y a pesar del tiempo la interacción e intervención de la cotidianeidad de lo social la instrucción el crecimiento de la marcha urbana ha permanecido literalmente intacto en Sollilá se ha restaurado parte del área habitacional del asentamiento y esto implica su permanencia y su permanencia como un área de esparcimiento porque los monumentos que se restauran perduran en el tiempo en conclusión en este aspecto hemos avanzado mucho en Sollilá y como siempre esperamos buenos tiempos y buenos acuerdos para que la comunidad disfrute de un parque arqueológico en esta zona de Mérida muchas gracias y gracias también por su paciencia Mérida 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 Mérida